Bueno, están cerrando los números en la seccional capital. Hubo una importante concurrencia de compañeros y de compañeras a votar y fundamentalmente a dar su apoyo a este espacio pedagógico, político y sindical que es el TEP. Gran cantidad de compañeros y de compañeras se sumaron a esta corriente de militancia provincial y han llevado sus votos para que volvamos a conducir esta seccional como ya lo hicimos y fundamentalmente para que nuestra seccional esté al servicio de una construcción colectiva que es la construcción que hace el TEP en toda la provincia. Reafirmamos nuestra búsqueda de justicia completa por el compañero Carlos Fuentealma. Reafirmamos que vamos a seguir defendiendo nuestras condiciones salariales, nuestras condiciones de trabajo y que también queremos mejores escuelas para los pibes y las pibas de los hijos de los trabajadores porque una mejor escuela implica más posibilidades. Así que una enorme alegría de estar aquí. Si bien están aún cerrando algunas mesas, creemos que esta contundente victoria tiene que ver con el trabajo que hemos hecho en nuestra seccional y fundamentalmente porque hay maestros y maestras convencidos que la defensa de la escuela pública se da en las calles y también en las aulas.